No salen las llamadas. Nosotros que estamos en cabina aquí en Rumba FM 98.5. César Prieto se habría suicidado Héctor en el baño de su residencia donde se habría disparado a la cabeza. Dice una información aquí del periódico Hoy citando a Julio Martínez Pozo de la emisora hermana El Sol. Héctor, ¿cómo tú ves este panorama? Ya que Ricardo te ha dejado solo con esta responsabilidad de construirle una interpretación de los hechos a la comunidad que está confiada de tus orientaciones. Mira, con respecto al caso de César, por mi condición de psiquiatra, por mi oficio, tengo que inhibirme en este caso específicamente. Tú sabes que nosotros estamos envueltos en muchos casos donde la privacidad que debe existir en el plano de la psiquiatría inhibe cualquier tipo de expresión pública. Solo aquellos casos que habían, han trascendido en épocas, ¿no? En las cuales nosotros también hemos participado. Pues uno puede hablar, pero realmente yo estoy inhibido en el caso por razones de mi oficio con el caso de César Prieto. Pero no hay dudas, justamente que sabemos todos, sabemos por la dinámica de nuestra profesión, que una de las causas principales, por ejemplo con el COVID también, una de las causas principales por la cual las personas pueden perder la vida, se matan, es por la caída socioeconómica, el cambio de clase social. Una persona que fuera rica cae en la pobreza, una persona de clase media cae en la pobreza, una persona millonaria cae en clase media. Por ejemplo, esos cambios que son medio abruptos en algunos momentos, pues producen un aumento del estrés. Señores, no todo el mundo toma el estrés de la misma manera. Existe en una gran parte de la población toda una predisposición genética para crear ansiedad, crear depresión, crear pánico. Se exacerban los problemas depresivos, los trastornos emocionales aumentan y principalmente ese trastorno afectivo que es el trastorno bipolar. Cuando el paciente bipolar entra en fase depresiva, pues es el que más se suicida. La causa número uno de suicidio por salud mental es lo que se conoce, se conocía como el trastorno bipolar tipo 2, que es con preferencia hacia la depresión. No hay duda que vamos a tener muchas situaciones de estrés, muchas situaciones en los próximos meses. Y justamente somos nosotros, somos nosotros los psiquiatras que tenemos que dar esa atención. A veces el pueblo no entiende, no entiende mucho lo que es la atención del psiquiatra. Todavía existe mucho estigma en no reconocer que las enfermedades más importantes son las del cerebro. Las enfermedades más importantes son las que afectan el pensamiento, porque son las enfermedades psiquiátricas las que nos diferencian a nosotros los animales. Héctor, y diciembre. Héctor, particularmente diciembre, hoy que estamos a primero de diciembre, tiene un no sé qué, como digo yo, que entre añoranzas, hay personas que no se explican por qué automáticamente entran en tristeza sin haber perdido ningún familiar. ¿Qué relación hay entre esta fiesta festiva y justamente estos episodios de tristeza y depresión que muchas personas sufren? El día que más trabaja nuestro equipo de urgencias psiquiátricas, que es parte de Neurociencias. Vaya el anuncio ya que no me lo colocan aquí. Son estas emisoras. ¿Es culpa de Domingo? No, no, yo creo que es más fácil. Yo voy a tener que hablar con un tocayo mío. Mira, los días que más se trabaja en psiquiatría son el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de enero, el Viernes Santo, el Jueves Santo. Son los días donde más se trabaja en la área psiquiátrica, claro que sí. La melancolía, este mes de diciembre, el frito, la oscuridad y las fiestas son un disparador de todos los trastornos afectivos. Es como el embarazo en las mujeres. La gente no entiende que durante el embarazo las mujeres están en mayor riesgo de tener algún tipo de trastorno mental. Así es. Diciembre, bueno, nosotros comenzamos en los últimos cinco días han aumentado más de un 100% los ingresos a través de urgencias psiquiátricas. Wow. Con un juego de nostalgia, ansiedad, angustia, todo esto. Así es. Y parece que diciembre van a haber demasiadas emociones, se van a mover demasiadas emociones. Y como le decía, no hay nada, no hay nada que precipite más que a lo que se llaman los trastornos de ansiedad, ya sea el ataque de pánico, que es un tipo de trastorno de ansiedad que estas situaciones, este estrés que se está moviendo en este mes. Este mes políticamente ha traído estas situaciones. Y además un resumen de año, Héctor, bastante complicado. Un año que inició, como dicen algunos en las redes, comenzó dañado. Vino dañado el año y termina dañado. Dañado para algunos. Sí, sí, no, definitivamente es un año que ha marcado la vida de toda la generación Z y la generación. ¿Quién habla? Los baby boomers, o sea, los jóvenes baby boomers, nosotros, los que somos el 65, nacimos el 65, definitivamente. Yo trabajo por la mañana. Don Fafa. Salúdame a Don Fafa. Salúdame a Don Fafa. No trabajas ninguna hora. Tú no trabajas, Don Fafa. Tú no trabajas ninguna hora, déjate hablando mentiras ahí. Tampoco nos oye, déjenme decir. Yo creo que Fafa, sí, pero hay que hacerle plancha. Ese tigreaje de la radio. Hoy justamente es el día mundial también de la lucha contra el SIDA. Sí. O la acción contra el SIDA que también es la poca ayuda que hay a nivel nacional o internacional para acompañar psicológicamente a estas personas que enfrentan. Tú viste en el clavo, tú viste en el clavo. Antes de COVID-19, el gran trauma que habíamos tenido, todo lo que nacimos del 60 en adelante, había sido el HIV, la aparición del SIDA. Era el gran trauma de esta sociedad. Vietnam, podríamos decir que pertenecía ya a los de los años 50. Pero no hay dudas de que el impacto más grande que ha tenido el mundo en los últimos 40 años ha sido este COVID-19, esta enfermedad. La que, debo decir, y es primicia, ¿no? Porque por aquí será que lo, que estamos sacando ya el primer gran estudio sobre salud mental y COVID hecho por nosotros, por la, por neurociencias. Va a ser en los próximos días donde se va a demostrar ya las revistas españolas que nos publican a nosotros nuestros estudios. Pues aceptaron nuestro estudio, o sea que en los próximos días estaremos hablando, no solamente para el país, sino para el mundo, sobre los hallazgos. Vamos a contrastar con dos grandes estudios, uno suizo y uno de neoyorquino, que se hizo a mediados de, 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 de este verano. Esto, además de felicitarte por, por esto, que es un, es un gran aporte, porque hay que seguir concientizando y sensibilizando al respecto. Antes aquí en el país había el famoso 28, pero ahora una pregunta, cuando una persona ya está en un nivel, vamos a decir, que necesita internamiento por sus niveles de hallazgos psicológicos, ¿aquí hay un centro para ese tipo de internamiento público o cómo se hace en el sector privado para esto? Cuando son quizás internamientos a más largo plazo, me refiero. Buen punto. En los últimos años, el doctor Ángel Almanzar, que fue el director de salud mental, pues abrió una serie de unidades de emergencia, unidades para que el paciente pase tres, cuatro, cinco días, en diferentes, diferentes hospitales del país. El 28 como hospital psiquiátrico cerró. Nunca estuve de acuerdo. No entendí por qué realmente cerraron el único hospital donde podría el paciente crónico, pues, estar. En este momento, el doctor Alejandro Uribe está en ese proyecto, es el nuevo director de salud mental. Creo que se ha hecho un buen trabajo en los últimos diez años. Yo creo que va también concomitantemente al trabajo que se ha hecho en la radio. Los psiquiatras hemos vuelto a la radio después del vacío que dejó Bayacosta y Verasgoico, que fueron los primeros que incidieron en la radio. Pero ya nosotros casi 20 años en la radio dominicana, pues, hemos familiarizado a la población con los problemas psiquiátricos. No sé por qué cerraron. Yo estaría de acuerdo con que existiera un gran hospital psiquiátrico de enseñanza, porque hay muchos pacientes que necesitan no cuatro o cinco días. Claro, la psiquiatría ha mejorado muchísimo, la tecnología ha avanzado mucho, los trastornos bipolares, los trastornos esquizofrénicos en cinco, seis, siete, ocho días, usted los estabiliza, pero realmente debió haberse quedado. Yo hubiese sido defensor de que se hubiese mantenido abierto el 28 horas. Ahí hay una unidad psicosocial, como se llama, pero no es un hospital ahora mismo. De hecho, uno de los argumentos que se esgrimieron en ese momento es que la medicina moderna, el concepto moderno, de alguna manera cuestiona que se creen unidades en los que se pongan ese tipo de pacientes separados, que lo idóneo era crear esas unidades en los distintos hospitales. El tema está en lo que tú planteas, el tiempo que pueden permanecer en esas unidades. No, pero hay un problema también. La exclusión del pobre, el hecho de someterlo al mercado libre, al mercado de la medicina, indica que el que no puede financiarse entonces no tiene a dónde recorrer. Tiene que haber un sitio público para los afectados. ¿Usted cree eso, doctor? Existen sitios públicos para unidades de emergencia, pero no para largo plazo. Y por eso es que estaba de acuerdo con que hubiese, por ejemplo, y uno dice a veces, bueno, que usted sale a la calle de Santo Domingo y usted ve decenas de personas con trastorno, obviamente con trastorno mentales, que andan descalzo, semidesnudo en la calle. Y usted dice, wow, señores, váyanse a San Francisco, California, váyanse a Nueva York, váyanse a París, váyanse a Praga, váyanse a Dinamarca. En Dinamarca, en octubre pasado, vi yo, no este, sino en octubre antepasado, vi yo enfermos mentales en la calle descalzos. Entonces, hay toda una vuelta a lo que es los derechos humanos, que si el esquizofrénico no quiere tratarse, pues no se trata. Pero realmente es una realidad del mundo entero, no es solamente en República Dominicana, que se está abandonando esa psiquiatría de los años 50, de los años 40, del siglo XX, donde los hospitales estaban, los manicomios estaban llenos de pacientes que duraban uno y dos años internos. Y que sus familiares no se ocupaban de ellos. El familiar se desgasta, hay un estudio precioso sobre la esquizofrenia, que la familia se desgasta a los cinco años del trastorno. Gastan el primer año, gastan muchísimo, el segundo año lo internan, el tercer año lo llevan a un manicomio y el quinto año... Un placer, las peticiones. Héctor, ya estamos en el recetario. A dos minutos del recetario. Por cierto, me dijeron que fue verdad que Ricardo Nieves se quedó ilegal en Estados Unidos. No, Ricardo Nieves está en Punta Cana, nos gestionó una entrevista con Frank Rainier y que fue un éxito. O sea, él estaba con Frank Rainier. Él se quedó en Punta Cana, llegó y siguió su vacación en Punta Cana. Esto es un desorden, pero yo no quiero hablar de eso. Con Frank Rainier. Oye, yo quiero hacerte una pregunta importante en el interés de la nación. Sí, pero él fue a Punta Cana a juntarte con Juan de los Palotes o con Frank Rainier? Con Frank Rainier. No, no, no. No, mira qué bien. Él fue allá a pasar, a continuar sus vacaciones. Exacto, ya vi. Y aprovechó y... Y tropezó con Frank Rainier y coordinó la entrevista formidable que Rumbo de la Mañana hizo. A mí me dijo que fue en el desayuno porque él estaba hospedado en casa de Frank. Sí, no, fue de allá, fue de allá, fue de allá. Ahí se veía él. Mira, Héctor, esto es importantísimo para el país. A partir de las tensiones que generan las detenciones, el doctor Héctor Guerrero Heredia, reputado psiquiatra de República Dominicana, considera que deben tomarse algunas previsiones especiales con los detenidos de manera preventiva de estos acusados. Buena pregunta. No existe, no existe en ningún tipo, en ninguna sociedad, en ningún tipo de previsión de este tipo, de tipo de salud mental. Lo que sí sucede en la mayoría de los países del primer mundo es que en las cárceles existen hospitales, existen áreas de psiquiatría. Eso en todos los países, en Estados Unidos y en Europa, algo que no existe aquí. Por eso muchas veces el pedimento de que se tiene que hacer lo que se llama una detención domiciliaria y no en una clínica, porque los primeros, no en una cárcel, porque los primeros que sacan a los reos son los propios médicos generales, porque se le dispara la frecuencia cardíaca, se le dispara la presión y ningún médico, ningún médico de una cárcel quiere que se le muera un residente. Eso es una realidad. Entonces, lo envían directamente a los hospitales. Si en República Dominicana existiera un lugar, como lo hay en todas partes del mundo, de primer mundo, donde hay áreas de psiquiatría, áreas de salud mental para enfermos de salud mental que están en la cárcel, pues entonces no se necesitaría el pedimento, por ejemplo, del internamiento y de lo que se llama la prisión domiciliaria. Eso se ha visto muchísimas veces. Nosotros hemos tenido cientos. En los últimos 15 años hemos tenido cientos de casos. Hay casos que han salido a la luz pública, pero nosotros manejamos eso a diario. Ese tipo de situaciones. Bueno, interesante, Domingo. Domingo. Hola, Domingo. Ya terminamos, ya nosotros terminamos. ¿Cómo va a ser, Domingo? Son las 10 y 30. Ah, no. Terminamos. Terminamos. Yo no quiero... Esto no es papel mío. No lo digas así como que terminamos. Sí, 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 sí. Esto es de Ricardo. Oye, este es el trabajo de él. Ya yo estoy... Oye, yo voy demasiado forzado. Pasa por caja que te van a hacer un adiós a tu pago este mes. Antonio Payá tiene que considerar, revaluar mi salario. Yo estoy muy forzado aquí. Yo estoy de acuerdo. Y ahora también tengo que hacer la receta. Yo no soy médico. Yo no soy recetario. Yo no soy médico. Yo no tengo la culpa de que tú te hayas juntado con artistas, como Ricardo. Eso es verdad. Tienes razón. Tuyo, papá. Isidro. Yo no soy médico. Gracias.